A ver, profe, la última cena, falta Jesús, falta Jesús, es que... La real última cena, pero, ¿no? Falta Jesús, es que... Alonso, ¿cómo va, cómo va? Ya, pero ella nunca llegó, pero... Ella nunca llegó, se lo regreso. No, profe. ¡Hola, señor! ¡Miré! Me dijeron que... Los huesitos, ¿ah? ¿Ah? Tan extremo. Me dijeron velado, es tu torre. ¿Qué? ¿Es el helado? Y mi crema, profe. Bueno, ¿cómo va, Luis? Mira, no es Luis. A la miércoles. ¿A qué? ¿Me ves la escuela? Se llama promoción. Promoción. Ahí está. Creo que me... O sea, la gente hambrienta, bueno. Vamos a ver, ¿sí molesta? Sí molesta. ¡Hola! Hasta ahora. Éxito. ¿Doctora Nicole? ¿Doctora también? Ahí está. ¿Para qué? ¿Tiene hambre? Valeria. La gente devora. Hasta. Hasta. Bien, Antonio. Venga, ahí. Esto va para el meme después, ¿ah? ¿Por qué está haciendo la novela con la polémica? Ah, ya. Ella es la... Alfa. Ah, el alfa. La alfa, vos. Y lo pone y lo demuestra, ¿no? Yo soy en la alfa, vos. Ah, yo soy en la alfa, vos. Ah, ya está. La reina, la reina. Bien, chicos, ¿ah?